... Te decía que vamos a mostrarte en este programa de Caja TV cosas que por hoy te van a sorprender. A nosotros nos sorprendieron sobre todo la cantidad de datos y de números que nos tiró Jorge Jiménez Iguacel, que es el intendente de la Caja Popular de Ahorros. El encargado que tiene a su vez a su cargo un montón de gente que hace que la caja funcione. La caja me refiero por dentro, es decir, lo que tiene que ver con el edificio. Que las luces funcionen, que el tendido eléctrico, que el agua, que las alfombras, que las escaleras, que los ascensores. Bueno, ¿para qué te voy a hablar yo? Primera parte, Jorge Jiménez Iguacel, que nos recibió allá arriba, en el séptimo piso de la Caja Popular de Ahorros. Séptimo piso de la Caja Popular de Ahorros, edificio viejo, si no me equivoco, con el fondo de la ciudad, las montañas mucho más lejos, allá a lo lejos, y estamos con el encargado de la tarea más complicada, porque viene a ser una especie de médico, el doctor del edificio, ¿no? Jorge Jiménez Iguacel, que es el intendente de la Caja Popular de Ahorros. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Capto? Mucho gusto. Contanos, ¿cuál es la tarea del intendente? Porque me dicen, vas a hacer una nota del intendente. Yo decía, Domingo Maya, no, me dicen, el intendente de la Caja. Claro, es como que no la tenía muy clara. Contanos, ¿de qué se trata ser intendente de la Caja? Y bueno, mira, la intendencia, que es el sector que está a cargo mío en este momento, se encarga, muchas veces nos cargan porque dicen, somos las muchachas de la casa. En realidad, en la institución, digamos, hay muchos sectores que atender. El área de mi cargo, digamos, tiene el sector del parque automotor, con la jefatura de choferes. Después está el sector propio de intendencia, donde está el sector técnico, el asesor técnico, que se encarga, digamos, de hacer todos los pliegos de todas las necesidades institucionales. Llámese pliegos de pedidos de aire acondicionado y de cualquier otro tipo de máquinas, digamos, máquinas trituradoras de papel, fotocopiadoras, en fin. A su vez, digamos, el sector telefonía también está a cargo nuestro. Y sobre todo, nos encargamos de atender todos tipos de servicios. El caso de la limpieza integral de los dos edificios, fundamentalmente, y el pago de servicios, como ser Gasnor, Edet, Agua, la SAT, como prestadora. Ahora, la caja popular de ahorro, digamos, consta de dos edificios. El edificio Casa Central, que es un edificio nuevo, antiquísimo, cuyo acceso principal está por calle San Martín 469. Nosotros estamos en el techo de ese edificio. En este momento estamos precisamente en el séptimo piso del edificio Casa Central, San Martín 469. Y después está el edificio Ampliación, cuyo ingreso es por calle 25 de mayo 149, que es un edificio mucho más moderno, nada que ver con el edificio viejo. En realidad, los dos edificios suman, tan o menos de especiales suman de 14.000 metros cuadrados. Ah, bueno. Y todo eso lo tienen que ver ustedes, tu departamento, la intendencia. Exactamente. No solo atender las necesidades, digamos, de los dos edificios, sino como parte de la tarea del manual de emisiones y funciones que tiene este sector de intendencia, tenemos a nuestro cargo el mantenimiento de edilicio. Hay mucha gente que no sabe, te comento, ¿no? La caja popular de ahorro tiene 22 sucursales del interior y 4 sucursales de provincia. Fuera de la provincia. ¿Y eso las tienen que atender? ¿Están bajo tu órbita también? Exactamente. El mantenimiento de edilicio. No, no, obvio. Sí. Las sucursales de provincia son Capital Federal, Córdoba, Rosario de Santa Fe y Salta. Y las 22 sucursales del interior. Y, Jorge, ¿cuántos años hace que sos intendente? Bueno, en realidad, yo acabo de cumplir hace poquito 30 años de servicio. En agosto del año 2014 cumplí 30 años de servicio y estoy a cargo de la intendencia hace dos años. Gracias. 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 Gracias.